Elecciones Municipales 2016 Bueno, para mí un regidor es un representante del lugar al cual representa, como un diputado a una cierta área o región. ¿Y qué funciones hace un regidor? Procurar lograr bienestar y, digamos, algún trabajo que se requiere en el lugar donde él reside. Como, por ejemplo, ahora que hicieron aquí en Ciudad de la Blanco, este trabajo tiene que ver a un regidor que represente aquí el centro. Pues procurar y estar ahí luchando por que se llevara a cabo el trabajo este, que se hizo un muy buen trabajo aquí en Ciudad de la Blanco. ¿Cuántos regidores tiene Pérez Celedón? Ese número se lo quedo viendo. Y los regidores son los que también están en la municipalidad. ¿Y cuáles son las funciones de un regidor? Dios, no sabría decirle. ¿Y sabe usted cuántos regidores tiene Pérez Celedón? Ya, los regidores son que representan los distritos, ¿verdad? Entonces ellos van a ayudar al alcalde, todos esos son partes de las papeletas. Hay unos de Rivas, ahí yo he escuchado, algunos son conocidos, algunos ni los he nombrado, porque ahora hay tanto partido que hay unos que uno ni sabe quién son ni nada. ¿Y usted sabe cuáles son las funciones principales de un regidor? Yo pienso que es velar por los distritos, por las necesidades, aunque algunos a veces no las hacen, pero de esas son las obligaciones. Ya para finalizar, ¿cuántos regidores tiene Pérez Celedón? A eso sí, le quedo mal con el dato. Es equivalente a diputado. ¿Qué funciones tiene? Velar por la comunidad que es elegido, por las condiciones socioeconómicas del lugar donde es elegido como regidor. ¿Y usted me podría decir cuántos regidores cuenta el cantón de Pérez Celedón? Ah, no sé, como siete, tal vez ocho, nueve, no sé. ¿Un regidor es el que tiene las leyes en Pérez Celedón, creo? El que gobierna, el que el cantón de Pérez Celedón es los regidores y la alcaldesa. ¿Y cuáles son las funciones de un regidor? Principalmente no llegar a pelear ahí en el complejo cultural. ¿Y usted sabe cuántos regidores cuenta el cantón de Pérez Celedón? Son doce. Bien, pero ¿qué es un regidor? A continuación pasamos a escuchar la definición. ¿Qué es un regidor? Un regidor es electo por voto popular y responsable, junto con el presidente municipal, de presentar propuestas a través de puntos de acuerdo, reformas, adiciones y derogaciones de reglamentos. Forma parte de un cuerpo colegiado que representa a la sociedad y ejerce la autoridad. Ellos conforman el gobierno municipal. ¿Cuáles son sus funciones? Dictar las medidas de ordenamiento urbano. Votar proyectos de interés para el cantón. Pedir la revisión de acuerdos municipales. Desempeñar las funciones y comisiones que se les encarguen. Aprobar el plan de desarrollo municipal. Cada gobierno local define el número de regidores según el porcentaje de población que tenga. Por ejemplo, el de mayor, es decir, que concentra un 8% o más, tendrá 13 regidores y con un menos de un 1% tendrá 5 regidores. Un detalle que llama poderosamente la atención es que la mayoría de ciudadanos confunde también el término regidores con lo que son los síndicos y en el caso también de los regidores los suelen asociar mucho a nivel nacional con la función que cumplen los diputados en la Asamblea Legislativa. Recordar entonces también que la cantidad de regidores de cada cantón se va a regir también por el tamaño que tenga ese cantón. En el caso de Pérez Ceredón son 9 los regidores que entrarán funciones y que serán electos a partir del próximo 7 de febrero. Elecciones Municipales 2016 ¡Gracias!